Es el cuarto taller, a mí me tocó participar del tercero también, así que vamos a hacer la continuidad con intención de hacer el cierre de estos proyectos de investigación. En el encuentro anterior trabajamos fundamentalmente lo que es el análisis de los datos en investigación cualitativa e ir haciendo procesos de ensamble entre lo que dicen los autores respecto a este tema y lo que los equipos han podido desarrollar. Y a partir de la evaluación de ese trabajo ahora vamos a trabajar puntualmente en la constitución de los informes de investigación en el marco académico de lo que es un informe de investigación académica y científica, pero también de nuevo auto evaluando y evaluando los procesos que han hecho estos equipos que se ensamblan entre instituciones, entonces tiene como un condimento muy particular y específico y muy interesante. Así que esa es la propuesta, vamos a trabajar en tres horas de taller, donde primero vamos a escuchar cuál fue el proceso que en estos meses pudieron construir cada equipo, son equipos muy diversos también, entonces necesitan escucharse entre ellos y después de ese proceso vamos a hacer el trabajo teórico vinculado fundamentalmente a lo que es la construcción de informes de investigación académica y científica para estos procesos de investigación en ciencia social. Por último, profesora, teniendo en cuenta la experiencia del tercer taller y lo que está por comenzar hoy, ¿cuál es la valoración que usted hace de estos procesos de articulación entre distintas instancias de formación? A mí me parece sumamente importante por varias cuestiones, por un lado porque la universidad tiene trayectoria en investigación y los institutos de formación que dependen de la provincia y que tienen una lógica muy anclada en la docencia necesitan de esa experiencia de investigación para constituirse también en instituciones que investigan. Entonces unirse permite capitalizar el aprendizaje que la universidad ya tiene y por otro lado, visto desde el otro punto, la información que nos trae el instituto terciario o las distintas instituciones del medio también despierta a la universidad otros intereses para investigar. ¡Gracias!